bienvenidos a un vídeo más aquí comienza la aventura de demolición como podrán mirar empezaron por el área de la cocina lavandería comedor bueno un mini comedor que había en el vídeo anterior se los mostré era pequeñito pero ahí están demoliendo quitando los muebles quitando todo lo que es la madera vieja así ya quedó una vez que la cocina la demolieron pusieron ahí la lavadora y secadora de los dueños anteriores allí después se regaló a una persona que se necesitaban a ese está el calentador del agua pero eso está ahora hoy en día en la parte de afuera pues porque vamos súper adelantados estos son vídeos que les estoy contando cómo fue toda la renovación el techo también se vino abajo todo es nuevo todo va a estar nuevo el piso también se quitó pero eso es más adelante lo podrán ver este ahí a la sala todavía sigue pero miren pues sólo con quitar la pared del cuadrecito que miraron ahí y quitar lo demás se ve grande espacioso miren ahí ya fueron con los cuartos ya todos los cuartos demolidos y pues como les digo sólo con demoler esa pared que miraban en la vídeo anterior se ve súper grande ese era era el cuarto de lavado ahora es ahora va a ser la cocina es en la sala pero todavía no la han demolido esos son los cuartos que demolió y pues así se mira miren es un proceso largo cansado tedioso mucho sucio pero pues gracias a dios ahí la llevamos todo bien poco a poco y pues gracias gracias por su la y que es gracias por su vista del vídeo anterior muchísimas gracias por el apoyo y pues miren ahí ya no hay sala se fue la sala se fue el baño ahí ya todo lo quitó y así se va mirando como les digo le hace falta ese closet es un proceso es un paso a paso es mucha inversión pero pues que más que tener todo nuevo por dentro de una casita porque estas casas son viejas estas casas son de 1960 70 y pues ya estaba bien maltratadita le removió madera podrida vieja le puso madera nueva le puso insulación insulación nueva porque ustedes saben que las casas de aquí eeuu son pre fabricadas todas son de yeso con insulación y cosas así por esa razón no se pueden limpiar como se limpian las casas de centroamérica o del caribe con agüita tiene que ser con cuidado ahí todavía sigue el techo ahí ya miren ya está quitando todo lo que es la parte del techo todo eso era viejo de años y años todo eso ahora es nueve citó miren miren se fue todo lo que es el techo sólo está el esqueletito de la casa y pues miren qué sucia al salió todo eso es viejísimo años y pues decidimos quitarlo y así se ve al final es muestro una vez que ya está todo el limpiecito y todo organizado pero sí muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo espero que les esté gustando esta serie de videitos que les estoy mostrando de cómo vamos en la renovación remodelación destrucción de nuestro hogar dulce dulce hogar pero así se mira miren está como para salir corriendo de tanto sucio pero pues ni modo así es queremos algo bonito hay que hacerlo y pues ahí está también ahí fue chequeado todo lo que era madera vieja pusieron madera nueva miren ahí está lente a todo limpio quitadito solo listo para poner la nueva insulación y para poner el nuevo techo y todo eso el piso después que ya viene siguiente porque ese cerámica y eso es reventar la cerámica y eso es un trabajar también así que ya después de todo eso es cuando se viene remodelación de ventanas y así poco a poco les voy mostrando cómo va quedando y todo así que no se pierda esta serie de vídeos que van a ser yo creo que sólo como tres o cuatro videitos pero ahí la llevamos o un poquito más yo creo porque como les digo vamos poco a poco lento pero seguro porque es una inversión súper grande y ahorita con todo lo caro que está el material con todo lo caro que está la producción la materia prima pero gracias a dios pues la mano de obra me la estoy ahorrando porque la persona sabe lo que está haciendo y pues mi esposito lindo así que ya saben bueno gracias por vernos sintonizarnos y déjenme sus comentarios abajito que les pareció miren todo eso sacado todo eso sucio chao chao nos vemos en un próximo vídeo ah por cierto había un palito en la parte de atrás de la casa se fijan miren ahí está ese lo decidimos cortar para tener un poco más de espacio en lo que es la parte de la yarta pero vamos a poner otro palito eso sí vamos a poner otro palito que de sombrita pues ese ya estaba bien se mira verde ahí pero no ya tenía mucho mucha maleza vamos a poner un palo de naranja frutal así que chao nos vemos bendiciones que dios los bendiga siempre y gracias por su apoyo muchísimas muchísimas gracias dejen su like su dedito para arriba su comentario compartan gracias gracias a a a a a a a